¡Qué bonita! Una casita así me gustaría a mí. ¡Qué bonito! Dentro de 300 metros, gira a la izquierda. Mira, carril bici, carril bici. ¡Pierda! ¡Pierda! Gira a la izquierda, luego gira a la derecha. Continúa un kilómetro y medio. Esto es canalaje. Creo que está grabando. ¡Oh! Está grabando ya. Recto, recto, ¿eh? No gires aún. ¿Estás andando? Dentro de 500 metros continúa por Valkiai Siar Benti. ¡Vamos! 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 Dentro de 200 metros llegarás a tu destino. ¡Has llegado! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No! ¡Vamos! ¡Vamos! Un camino para ir directo al lago. Vamos más recto. ¿Sabes qué qué? Están cazando, sí. Qué bonito, ¿eh? Las casitas aquí, de manera. La historia de estas casitas, que te dicen, si te compras una, que solo puede ser de verano. Porque me imagino que hay tanta nieve aquí, que las excavadoras no limpian el suelo, y entonces te quedas aislado. Es tu riesgo. Igual era esta, sí. Lo que pasa es que tendría que ser una que cruzara toda esta. Ah. Aquí va para el lago, claro, a ver. Creo que era por aquí, ¿eh? Creo que era en esta la casa. ¿Te acuerdas? Era en esta, sí. Venimos andando, ¿no? Fua. Fua. Qué cosas más bonitas. Qué bonito, tía. Qué bonito. Buah. Hostia. Sí, era aquí. Me acuerdo que era la isla, o cerca de aquí era. Hostia, vamos a levantar la tienda aquí mismo, tú. Aquí, aquí. Hostia. Aquí mismo, ve, ve, ve. Aquí, aquí, aquí. Mira, hicimos el fuego ahí. La tienda, no lo digo porque no creo que venga nadie por aquí, ¿no? No, 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 no. No, no, no. La tienda aumenta mucho. No, Dios, pierda. Eh, la playita. La playita. Ahí. Voy a probar. Allí. Qué tal, chicos. La tienda la metemos por aquí detrás, aquí. ¿Ahí dónde estás ahora? ¿Eh? ¿Ahí dónde estás? Vamos a instalar la tienda. Bueno, esto no es ningún tutorial de instalar tiendas. La tienda la metemos así, con vistas al mar. No, 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 no. No, 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 no. No tenemos mil Brady Benes aquí. Voy a poner aquí. Then I have some more clothes for later, some more thermic leggings and stuff, ok, this, this, what's the name, oh my god, I forget the words, scarf is with me. For such a long time, it has traveled everywhere, to Morocco, to Petro Island, many, many, many places, I think I need a hat too, before I can feel established, yes, so I think it's going to get really cold at night, but well, we're going to make a fire, so, you know, whatever, it's worth it, ok, for now, just this is enough, ok, let me show you a route. We discovered this place in winter, actually, in March, walking, and this lake was frozen at the time, frozen, it was all snowy, and it's really cool, it's just nine kilometers from where we live, from the city, from the city, and it's in the forest, of course, in Finland, it's all forests, and we have this access to the lake, there is a place to make a fire, because Finnish people are very much into their fires, bonfires, so here we're going to make a fire, I have some potatoes, and hot soup, and hot tea, so that's what we're going to cook, we came here by bikes, of course, here's Robert making a tent, and you have all these beautiful forests around here, there are some, some cabins, some cabins there, but I think it's just for the summer, Robert, how is it going? This is a new tent? It's a new tent that he didn't use before, okay, okay, let's see how it works. What's the problem? Oh, vale, 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 vale. en español significa ok, por cierto, no dicen ok, solo dicen vale vale, y la mayoría de las veces repetan tres veces vale 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 ok viene 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 el viento no, no te había grabado tengo que atar bien, no está bien atada lo digo porque como haga viento vamos a salir volando como me va a gustar, solo aventuras solo aventuras so here i have some iced tea that i got from matias and soup that i got from my mom from poland actually she sent it to me in a package bunch of soups it's rosu it's like the kind of a soup and that's also from poland she sent me those cookies and this is chips and ranch dressing for my potatoes so it's gonna be quite cool when we make a fire i saw people collecting fruit i think berries some time ago, a few weeks ago i saw some purple berries i see a lot of red ones here but i'm not sure these are to eat i guess so because i saw them in a store like this but i'm not sure i've never really seen them like this but they seem really good they seem really good like this one it's blurry i don't know actually why we didn't come here or much camping in general in the summer time we just went once in august but what a shame that we didn't go more and you know now winter is coming and when september came temperatures went down so fast i mean when they told me that here summer ends in august september i was like really? because in barcelona it continues sometimes even to november hot temperatures but yeah really it finishes you know the temperatures go down very fast the sun gets shorter and shorter very 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 fast and very soon we are on the way to the darkness to the dark period and winter which i'm looking for very much i really want to see the finished winter and how it all becomes white even though they say that you know it used to be much whiter before now it's it's warmer but still it's i'm i believe it's still gonna be quite wintry i really love these colors you know now the fall is coming fall is here and all the trees and plants you know got yellow and orange and red i really love this combination of colors well here i have my potatoes that will go to the fire here i collected some wood but there isn't much there isn't much so i'm gonna go again and see if i can find any more wood what robert yes hello hello uh-huh yes camping place i'll get this you would like something bigger but and fatter but it's not easy not many not much wood around yes very nice yes very nice yeah view here yes well we have wood enough wood enough wood i think now it's getting dark actually right now it's not too cold it's okay and just relaxing and later on when it gets totally dark it will make fire yeah there is a lot of wind A veces viene, a veces desaparece, es como, va como quiere. Mientras va el fuego, haz la cocina tuya al lado. Si, 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 haré la sopa. Porque aquí esto es solamente para el calor y para patatas. Bien, aquí lo que vamos a hacer, en esa bolsa, en esa bolsa ahí tienes todo lo que digamos, papel. Si, atrás. Aquí hay guantes, aquí se dejó guantes. Muchos guantes le he hecho un besito. Si, poco a poco. Si, si. Ok, yo hago fuego y tu cocina, ¿verdad? Si. Yo me encargo de fuego y tu a su cocina. ¿Qué tienes tuyo? Un poco frío en un lado, otro desmalado no. ¿Qué? ¿Tienes esto? ¿Quieres? No. Aquí tenemos un fuego con un fuego con mis mazo. Y aquí Robert tiene una habitación diferente. Tiene una habitación que va a hacer un cebo, y el café. Eso es con el gas, no con el fuego ¿Es con el gas? Con el gas, mira Ah, es la batería No hay problema, cambiamos la batería No hay problemas ¿Qué pasa? ¡Mira todo ese sitio que tenemos! Me había apagado la linterna, ¿eh? No es como lo hicimos la última vez en agosto, ¿recuerdas que fuimos? Eso es como profesional, mira, tenemos banquitos pequeños El sitio para fuego, un bosque como una plantilla de bosque especialmente hecha para nosotros ¿Lago o el rado? ¿Y hueve? ¿Se ven de estrellas? No hueve, ¿no? ¡Jajaja! Quiero poner este bosque ¿Cómo graban? Sopita Sopita caliente Sopitas increíbles Saranita Creo que ya Ya puedo echarlo Vamos a abrirlo No, le pongo la tuya. ¿La pilla? Sí, la tuya. ¡Oh! ¡Cuánta soba, Dios mío! ¡Oh! ¡Ah, eso lo quiero! Sí, por lo que no hay niña. ¡Está caliente! ¡Mmm! ¡Apí la mete a mí prophets, ya niña! ¡En mi la vocabulary ya estaba aquí! ¡Lucha! ¡No se puede hacer en mi producción! ¡eh! No sé si ha entrado un mosquito, o sea. ¿Cómo lo podemos quitar? No, no, está muerto ya. Es una pena que eso no se quema bien, porque hay montones de esos. No sé por qué no se quema bien. No sé por qué. Ok. Después de esto podemos hacer té. Tengo infusión, una más entonces. Una ruta más. ¿Una ruta más de qué? Una ronda. ¿De qué? De agua, hirviendo. Una ronda. ¿De agua? ¿De agua? No sé por qué. 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 i felt that and it was cold but not too bad actually now it's much colder than last night uh so i'm gonna make some hot tea and the wind was so strong in the morning it was in the distance like i don't know like like some kind of machinery in the distance like really 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 strong and it rained a little bit as well but now it's okay so 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 so